Hola y gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Michelle y trabajo para el Condado de San Diego. El Condado de San Diego se compromete a garantizar la distribución equitativa de las vacunas de COVID-19. Creemos que todas las personas elegibles deben tener acceso a citas para vacunarse. Este video es una herramienta para ayudarlo a inscribirse para obtener una cita para la vacuna de COVID-19 en un sitio de vacunación del Condado de San Diego. Se puede acceder a la página web de vacunación del Condado de San Diego desde su dispositivo móvil o computadora. Tenga en cuenta que debido a las actualizaciones y cambios en el sitio web, lo que aparece en este video puede verse algo diferente de lo que ve en su dispositivo. Antes de comenzar, hay algunos consejos que quiero repasar con usted. Primero, mientras veamos este video, los animamos a que nos siga en su propio dispositivo. En segundo lugar, siéntase libre de tomar un bolígrafo y papel para tomar notas a lo largo de este tutorial. Por último, pause o retrocede este video en cualquier momento si necesita seguir el proceso a un ritmo más lento. Ahora, comencemos. Si no tiene acceso a una computadora o a alguien que lo ayude, puede llamar al 211 y ellos lo ayudarán a comunicarse con su proveedor de atención médica o programar una cita de vacunación en un sitio del Condado de San Diego. Sin embargo, si tiene acceso a una computadora o dispositivo móvil o si tiene a alguien que lo ayude, ahora le mostraremos cómo programar una cita. El primer paso es ir al sitio de web de vacunación COVID-19 del Condado de San Diego. La dirección web se muestra aquí y también está vinculada en la descripción de este video de YouTube. Haga clic en el enlace de la descripción de este video o vaya a su navegador de Internet y escriba esta dirección en la barra de búsqueda. Como nota, se recomienda que utilice Google Chrome, Safari, Firefox u otro navegador de Internet que no sea Internet Explorer para completar el registro de su cita. Una vez que navegue al sitio web de la vacuna, debería verse así. En la página web de vacunación COVID-19 del Condado de San Diego, verá estas opciones para programar una cita. En este video, veremos cómo programar una cita para la primera dosis. Para comenzar, toque o haga clic aquí para ver los lugares de vacunación y programar una cita. Eso lo llevará a una página que se ve así. Aquí, en la parte superior de este sitio web, se incluye un resumen de quién es elegible para recibir la vacuna de COVID-19 en este momento. Puede hacer clic en cualquier de los grupos para ver más información sobre la elegibilidad. Cuando se desplace hacia abajo en la página de sitios de vacunación, verá esto. Desde aquí, puede ver los sitios de vacunación por ubicación o por día. Primero, le mostraremos cómo programar una cita según la ubicación. Toque o haga clic aquí para ver los sitios de vacunación de San Diego por ubicación. Una vez que lo haga, lo llevará a esta página. Escriba su dirección, ciudad o código postal en la barra de búsqueda aquí para encontrar lugares de vacunación cercanos a usted. Cuando lo haga, aparecerán resultados que se verán así. A medida que se desplace por los resultados, habrá algunas cosas que deberá verificar. Primero, verá si el sitio es de acceso directo o en automóvil. Todos los sitios requieren una cita, pero esto le indica si es de acceso directo o si puede recibir la vacuna desde su automóvil. Lo siguiente es el horario. Esto muestra cuando el sitio de vacunación está abierto para citas. Si se desplaza hacia abajo, también puede ver la dirección del sitio. Una vez que haya visto toda esta información y haya elegido un sitio, estará listo para programar una cita. Puede tocar o hacer clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo programar una cita en ese sitio en específico. Como nota, dependiendo del sitio que seleccione, la página web a la que lo envíe puede variar, por lo que puede ser útil ver las instrucciones específicas para programar una cita en esa ubicación. A continuación, le mostraremos cómo seleccionar un sitio de vacunación por día. Desde la página web del sitio de vacunación del condado, haga clic aquí para ver el sitio de vacunación según el día en que están abiertos. Eso lo llevará a una página que se ve así. Esto muestra una lista de los sitios de vacunación en el condado, ordenados por el día en que están abiertos. Similar a buscar una cita por día, cada sitio muestra una dirección, la hora en que están abiertos, y si se trata de un sitio de acceso directo o en automóvil. Una vez que haya encontrado un sitio que le sea conveniente, haga una cita. Toque o haga clic en el nombre en azul aquí. Una vez que haga clic en un sitio, lo llevará a la misma página de antes con el mapa, pero lo llevará directamente al sitio en que hizo clic en la lista. Al igual que le mostramos antes, esto muestra si el sitio es acceso directo o si es en automóvil, la ubicación del sitio y el horario, y le permite programar una cita si hay una disponible. Una vez que se desplace hacia abajo, puede tocar o hacer clic aquí para programar una cita, y si lo desea, también puede tocar o hacer clic aquí para ver instrucciones adicionales que pueden serle útiles a programar su cita. Estas instrucciones adicionales pueden ser útiles porque el sitio web al que se le envía después de seleccionar un sitio puede variar. Finalmente, algunos recordatorios. Constantemente se agregan nuevas citas, así que recuerde volver a consultar la página web de vacunación del condado todos los días para ver las citas disponibles. En segundo lugar, sepa que nunca se le pedirá que pague para recibir o registrarse para recibir la vacuna contra el COVID-19. Además, registrarse y recibir la vacuna contra el COVID-19 no afecta su estado migratorio. Una vez que programe una cita para recibir la vacuna, recuerde traer un bolígrafo y cualquier documentación que demuestre su elegibilidad de acuerdo con las pautas locales de salud pública. Cuando vaya a su cita de vacunación, use una máscara y practique el distanciamiento social. Y finalmente, se recomienda que use el baño antes de ir a su cita de vacunación, ya que puede haber tiempos de espera sin baños disponibles. Gracias por acompañarme hoy. Debajo de este video de YouTube, en la descripción, encontrará el enlace de web de MyTurn, que incluye cómo comunicarse con su equipo de soporte para obtener ayuda, cómo comunicarse con el Condado de San Diego si tiene más preguntas sobre esta capacitación en específico, y enlaces para acceder a nuestras otras capacitaciones de video de YouTube. Estos videos fueron creados para promover la visión de Vive Bien San Diego, Live Well San Diego, para una región que está construyendo una mejor salud, viviendo de manera segura y prosperando. Gracias y continúe viviendo bien San Diego.